Lleva el halcón, Cereza, Milagros, Laura, Ruse, Conquistador, rumbo a la suelta. Banderas rojas en alto, los 1.600 metros, largaron el premio, hora ruso. Salen agrupados los competidores, trata de subir al comandante un lote, por el avión de la pica del 1, Quimales, saca ventaja, al 3, Cereza, la tercera ubicación por dentro, corre, el 2, halcón, abierta, el número 4, Milagros, descontado ya los primeros metros de la competencia. Viene enseñando el camino, el 1, Quimales, corre, consulta y media de ventaja, sobre el número 2, halcón, en la tercera ubicación, ganan terreno por el centro de la pista, en la segunda ubicación, Cereza, en la cuarta ubicación, Milagros, en la quinta, lo hace el número 6, Ruse, Mastrano, viene haciendo la hora, cierra, el lote, en 7, Conquistador, los competidores toman contacto con la escena de carretos puestos del hipódromo, monumenta a Turricán, Cristian Corbalán, comandante las sesiones, con el de pesco, acero, blanca, Quimales, sur, y escaso, retoja, sobre Cereza y halcón, que comparten el puesto de vanguardia. En la cuarta ubicación, lo viene haciendo Milagros, en la quinta, le ha trovado el cercano terreno por el ángel, en la pista con Ruse, que va y le busca los puestos de vanguardia, cierra el lote para el ángel, en la pista, Conquistador, con pequeña diferencia sobre Laura, se agrupan los competidores toman contacto con el último codo, ahí cambian los puestos de vanguardia, hay un poco, Daniel Gachardo pasa a comandar las sesiones, saca el último tiempo de ventaja, sobre el ruso, que viene siguiendo al puntero, en la tercera ubicación, se la dispuesta para el ángel, en la pista que va a la abierta, lo viene haciendo, sin exagerar y ganar el terreno, por el ángel, en la pista, Conquistador, los competidores toman contacto con Pumisa, del último codo, al corriendo con la mínima ventaja, al gol en la vanguardia, medio cuerpo de ventaja sobre el ruso, que continúa en persecución, el puntero de Parancó, van a hacer el derecho al digno, derecho final, lo están haciendo en estos instantes, siempre al gol en la vanguardia, a la mitad de caña, viene introduciendo al ruso de cuenta, los últimos 300 metros de competencia, en la lucha, con la vanguardia, con el puntero de Parancó, con el puntero de Parancó, con el puntero de Parancó, en la pista, a la vanguardia, viene a la vanguardia, con la vanguardia, saca ventaja sobre el ruso, la tercera ubicación, con el puntero de Parancó, con el puntero de Parancó, con la vanguardia de Parancó, con la vanguardia de Parancó, 150 metros de parancó, para migrar a la dama de la conquista, bocos metros, para el disco, se va a disponer al número cinco, Laura con Lucas, Alessatón, el último de ventaja sobre el seis ruso, tercera teresa, cuarto al gol, y cruzamos el pico.